El deseo pone libertad Yo te beso lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer más locuras Me aconcielo como fuego Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor Arena y sol Lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor Arena y sol, el mar azul Espuma blanca para tu amor 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 ¡Suscríbete al canal!